Los interinos, el presupuesto, el dinero que no les llega en verano. Antonio, segunda ronda. Bueno, estamos hablando de una situación, lo que pasa es que la renegociación del presupuesto va a empezar ahora otra vez, si vamos a tener un verano en este sentido, pues, en fin, entretenido. No sé si llegaremos a los límites del show de la primera negociación. Eso ya, yo lo contaré, trataré de contar lo mejor posible, pero ya no está en mi mano que eso sea así o no. Pero Fernando ha dicho también, muy claramente, que hay recursos, hay recursos desde el punto de vista presupuestario para, en fin, hacer ciertas maniobras. Igual que Orren ha dicho también otra cosa importante, que es la aprobación del presupuesto nacional, que repercute siempre, de alguna forma, en los presupuestos autonómicos. Es decir que, bueno, a veces también en la política, pues, viene bien, entre comillas, crear algunos problemas y luego lo resolvemos y quedamos bien. Yo me alegraría mucho que en este caso, pues, fíjate, por los interinos, que se resolviera. Claro, pero tengo mis dudas. Me temo que hasta que no lo veamos, pues, no creeremos en ello. Pero al mismo tiempo que están los interinos, hay otros colectivos también que están esperando los presupuestos. Es decir, estamos hablando de un tema puntual y concreto, pero hay muchos otros sectores. De hecho, el gobierno, después del presupuesto fallido, ha estado, pues, un mes o mes y pico hablando con los distintos colectivos a los que les había prometido, pues, ciertas, en fin, ciertos servicios y más. Bueno, sí, con las expectativas presupuestarias, ¿no? Es decir, que otra vez volvemos a retomar este discurso. Yo entiendo también que esto debemos llevar ganado muchas conversaciones. Es decir, sería muy pesado otra vez empezar de cero. Es decir, algo nos tiene que haber servido, pero, por lo menos, es la primera negociación fallida. Estarás esperando lo que diga Pedro Sánchez García Morina. Bueno, sí, obviamente, también hay que esperar lo que... Y te acuerdas que la semana pasada dije en este mismo programa sobre este mismo asunto que me va a gustar mucho comparar el documento fallido con el documento que se apruebe. Y vamos a ver si hay tanta diferencia. Es algo que tengo curiosidad por ver. Carolina. No sabemos si lo presentarán para este verano o para el próximo ejercicio del año 2018. La verdad que es la forma actual del señor García Page, ¿no? Ha estado 15 días callado, sin salir, no dando la cara. Y yo, mira, ahora que vamos a hablar del Día de Castilla-La Mancha, pues, yo espero que mañana, cuando tome la palabra el presidente de Castilla-La Mancha en el Día de Nuestra Comunidad Autónoma, diga a los ciudadanos qué piensa hacer con esta región o qué vía de gobierno va a llevar y si va a presentar presupuestos o no lo va a presentar. Santiago, yo creo que los interinos están hartos del caos y de los problemas que está provocando la Consejería de Educación en Educación. Y me vienes a hablar de lo que hizo Cospedal. Yo no es que me guste tirar de pasado, pero si quieres te saco otra vez la caja de las facturas y de los agujeros negros que dejó el gobierno socialista y que tuvo que pagar el gobierno de la presidenta Cospedal. Cuando el PP estaba en el gobierno decía el Partido Socialista que qué insensible era la presidenta de Castilla-La Mancha y que el dinero nunca podía ser excusa para despedir a los interinos. Bueno, pues hemos visto cómo los que iban a reconstruir, no es que se haya quedado con el culo al aire, yo no voy a utilizar esa expresión, pero sí que está demostrando que tiene un corazón de piedra porque él también despide a los interinos. Los está despidiendo el 30 de junio y no los va a pagar el verano y les va a repercutir también en su currículum y a la hora de su trayectoria profesional. Yo no sé exactamente cuántos millones de euros puede costar contratar a un interino, pero lo que de verdad a los interinos está sucediendo es que los han vuelto a engañar. Es que el Partido Socialista y García Page dijo que con el gobierno del Partido Socialista los interinos iban a trabajar en verano y no van a trabajar. Hace poco el consejero de Educación anuncia que van a contratar a no sé cuántos interinos, pero si estamos viendo que es todo mentira y cada día vemos cómo se están desmontando todos y cada uno de los engaños que nos están contando a toda la sociedad en general, no solamente a los interinos en educación, a los profesionales de la sanidad y a cada uno de los colectivos que sin presupuesto no están pagando. Solamente recordarles para terminar que el Partido Popular tendió la mano al señor García Page y le dijo vamos a aprobar unos presupuestos, vamos a hacer unos presupuestos para sacar adelante a Castilla-La Mancha con una condición, que se bajaran los impuestos en nuestra región. Y el Partido Socialista, el señor García Page, prefirió pactar con Podemos y al final hemos visto lo que ha sucedido. Bueno, simplemente una puntualización. A ver si ya de alguna vez por todas todos los partidos políticos, sobre todo PSOE y PP, decir las cosas claras porque es que os hacéis unos líos tremendos. Las deudas que la crisis generó al Partido Socialista, bien porque no se previó con anterioridad, no las pagasteis con el dinero de los presupuestos, las pagasteis con deuda. Pero tampoco tenéis dinero por la crisis económica para tener interinos. Esto, simplemente decir, consecuencia, crisis económica, endeudados hasta la cabeza al Partido Socialista con Barreda, os encontráis las deudas, pedís crédito para pagar las deudas, pero no tenéis presupuesto para pagar interinos. Ya está. Simplemente aclarar algunas cosas. Efectivamente. Además, con esto a mí me empieza a pasar un poquito como con lo de Puigdemont. Es que cada vez que sacamos el tema es agotador porque es lo mismo. Bueno, de hecho ha habido un momento que además me lo he apuntado, el también. No tiene corazón el Partido Socialista porque también, como nosotros, despida a los interinos en verano. Bueno, en fin. Lo que hay que buscar es una solución. Yo espero que sí que haya finalmente unos presupuestos, aunque vamos, llevo un mes diciendo que sigue corriendo el reloj. Por ejemplo, estábamos esperando a ver los procesos internos de los partidos, del Partido Socialista y de Podemos. Vale, ya hemos pasado esas primarias. Además, es una cosa que no hacía falta que lo dijerais porque todos lo sabíamos. Estábamos esperando a ver qué pasaba. Ya ha pasado lo que tendría que pasar. Vale. Ha pasado. ¿Ahora qué? ¿Vamos a tener presupuestos? ¿No los vamos a tener? En cuanto a los interinos, ¿verdad? Pues hay un problema de presupuesto, que después os decía de caja, porque la caja es el dinero que hay. Luego puedes ir a deuda, luego puedes hacer los artificios que sean dentro del presupuesto, de la prorrega del presupuesto. Pero el dinero es el dinero que hay. Vale, eso lo que a lo mejor hay que hacer es reevaluar las prioridades. Ver qué prioridades tenemos, qué necesidades hay y qué prioridades tenemos. Porque también hemos agotado presupuestos, bueno, hemos llegado a finales de presupuestos sin ejecución. Con mucho dinero sin ejecutar. Entonces habrá que ver qué dinero hay. Y por eso, bueno, sí, nosotros tampoco lo sabemos porque el público, público, tampoco es del todo. Entonces habrá que reevaluar nuestras prioridades, establecerlas y luego ajustar el presupuesto a la medida de las posibilidades. Mientras, ahora llegará presumiblemente un dinero del Estado, el dinero que tiene que llegar y con el que se cuenta. O sea, que tampoco es que no nos va a tocar la lotería. Es un dinero extra porque viene en este momento. Habrá que utilizarlo de la mejor manera posible. Habrá que ver si antes de que acabe el año se puede tener un presupuesto. Y eso también comparto esa curiosidad. Tengo muchísimas ganas de ver cuáles son las diferencias, cuáles eran esos escollos que no se podían, insalvables, que en dos horas fueron insalvables como para votar que no. Yo te lo voy a contar. Ya, yo lo insisto y lo intento. Yo intento preguntarle lo mismo a ver si me hace caso. Que da igual, verás. No me hace caso. Los cerros de duda. Mirad para allá. Como computemón, también nos va a pasar como computemón. Dos cosas. Una, me preguntabas por el tema de Cantabria, que no tiene exactamente la misma... No, porque era el acceso a la... Aquí, perfectamente, el asunto es que han colocado una huelga para pasado mañana, día 1, porque tienen que entregar una acreditación suplementaria con la que no contaban el día 2. Entonces eso les ha... Bueno, pues se les ha supuesto. Hay un problema en Cantabria gordísimo, pero Castilla-La Mancha tampoco... No, no, digo, digo, que aunque no tiene nada que ver. Ahora bien, aquí, pues ya lo hemos hablado, que todo, absolutamente todo, lo que Paje quiere incumplir, van a decirle en público, que es porque Podemos no le ha apoyado los presupuestos. Eso ya lo sabemos, es su modus operandi. Ahora bien, me has preguntado... Ya lo sabéis, aprobamos los presupuestos. Me has preguntado a mí, y yo te respondo. Para los Castilla-La Mancha. Antes hablaba el compañero Santi de la pinza, más o menos, el entendido que habíamos hecho el Partido Popular y Podemos, más o menos. El Partido Popular y el Partido Socialista, y ahora te respondo a ti, Orlena, han impedido con sus votos una serie de enmiendas que nosotros planteamos y que, si se hubiesen aprobado en su momento, estaríamos hablando de otra cuestión. ¿No estaban incluidas en el trato? No, simplemente es que Paje se le ha olvidado que no está gobernando en mayoría. Se le ha olvidado. Y actúa como Napoleón Mónaparte, le falta poner aquí la mano y el sombrero. Entonces, ese es el problema. Que quiere un cambio en la actitud de Podemos, o bien, que quiere negociar los presupuestos con el Partido Popular, que lo decida él, que es el que gobierna. Que lo decida él. Pero, claro, por favor, que cada persona aguante, o cada paro aguante su vela, y que cada persona aguante con sus responsabilidades. Todo eso en un pozo. Yo no se me lo he imaginado. Sí, por parte del Partido Socialista entendemos y, además, somos sensibles a la reivindicación tanto de los sindicatos como de los interinos. No vamos a negar la mayor, como si se hizo en otros gobiernos. Y vamos a intentar trabajar para sacar adelante unos presupuestos. Vuelvo a decir, aunque nos ha dicho mucho por parte de otros grupos políticos, estamos a disposición como gobierno para tirar el carro de esta región y para que el resto de grupos políticos en las Cortes apoye, apruebe unos presupuestos que pueden ser un despegue para Castilla-La Mancha intentando aprovechar la situación de que de esta crisis lo peor, o por lo menos gran parte de lo peor, parece ser que se está pasando. Ahora bien, hay prioridades, y las hemos dicho, recuperar los refuerzos en primaria, infraestructuras educativas. Hay muchas infraestructuras educativas que hacen falta. Se hizo un plan de infraestructuras educativas comprendido a los años 2017-2020 con unas inversiones anuales de 20 millones de euros por anualidad, y que hace falta para retirar aulas prefabricadas de la región, y claro que es necesario un presupuesto, pero cualquiera que nos esté escuchando en casa, compran lo que quieren sin saber el presupuesto que hay, vamos a ser realistas. Lo que pasa es que es muy fácil, cuando uno está en oposición, tirar de argumentario, como hace el Partido Popular, que el único argumentario es contrapaje, contrapaje, contrapaje. Pues claro que el presupuesto, Carolina, es fundamental. Ahora, aparte de tu argumentario, deberías por lo menos saber lo que cuesta pagar a los interinos de Castilla-La Mancha, porque si no, estás hablando de lo que no sabes. Ese es el problema, que cuando uno aquí viene con el argumentario que le mandan por correo electrónico desde su partido, pues queda muy bien de cara a la prensa, pero si no se sabe que pagar a los interinos de Castilla-La Mancha puede rondar en torno a los 26 millones de euros, pues podemos estar hablando del seso de Los Ángeles y sin responsabilidad. Responsabilidad, en este caso, que os falta a vosotros y que le ha faltado a Podemos. Insisto, yo también quiero ver, Antonio, fíjate, el documento de antes y el de después. Seguramente el gobierno también le querrá ver. Seguramente también. Vamos a ser sinceros y vamos a preguntarnos, ¿alguien cree, independientemente del partido político, la formación política a la que pertenezcamos, que si hubiese presupuesto para pagar a los interinos no se haría? Pero por favor, ¿cómo me puede decir usted, cómo me puede decir la representante del Partido Popular, hablar desde los meses de verano si fueron ustedes que lo quitaron? Porque las circunstancias no eran las mismas, Santiago. Las circunstancias no eran las mismas. Lo que pasa es que no nos acordamos cuando estamos en oposición o cuando volvemos al gobierno. Carolina, mira, Carolina, lo que no podemos hacer es cuando gobernamos nosotros es que hay que hacer un esfuerzo y cuando gobiernan otros es que nada más salir cospedal parece ser que dejó la máquina de los billetes ya funcionando y engrasada. Es que han pasado dos años ya. Seamos sinceros, Carolina. Han pasado dos años para intentar retrotraer los cuatro años de recortes. Pero no engañéis. No engañéis diciendo que sí, los vais a contratar cuando no lo vais a hacer. No solo no engañamos, damos la cara, lo explicamos y decimos también de dónde venimos, que venimos de vuestra legislatura legislatura de recortes prácticamente salvajes en la educación. Mira, una... Entro. No, no. Carolina, yo me hago dos preguntas y las hago yo mismo y como Partido Socialista decir ¿es suficiente lo que se está haciendo por la educación en Castilla-La Mancha? No. Vamos a hacer más. Estamos en la disposición de que queremos hacer mucho más por la educación en Castilla-La Mancha. Ahora bien, y voy terminando como última pregunta. ¿Fue suficiente lo que hizo el PP? Fue más que suficiente. Y menos mal que no ha podido seguir otros cuatro años recortando. ¿Ya? ¿Ya la región Cuenca? Venga, empieza tú ahora, que si no lo van a decir todos y te vas a quejar. Sí, no, no, vale. Me alegro que por lo menos haya salido la cifra, 26 millones. ¿Para cuántos? No, son... Serían... Serían las nóminas de los meses de julio y de agosto. Sí, pero ¿para cuándo? Más la proporción de la extra, más, claro... ¿El número? ¿Para cuántos? Sí. Pues yo no sé cuántos interinos hay en educación. El dato no le tengo. Claro. Pero vamos, que eso, claro, entonces... Son una deuda del 14% de los pesos. Tengo el dato estadístico... Claro, recordaré, pero esto es de memoria. Tengo el dato estadístico, estamos hablando de algo más de un 14%, y la intención es, o por lo menos se dice por parte de los sindicatos, que sería ideal llegar a un 8%. Ahora mismo Castilla-La Mancha está en un 14%, 14% o algo, y lo ideal sería, y en este caso la compañera de Ciudadanos, además como buena docente que es, lo conoce bastante mejor que yo, lo ideal parece ser que los profesionales de la educación hablan de estar en un 8%. Sí, no creo que en eso estamos, en todos los ámbitos del gobierno público. Bueno, el caso es que son 26 millones y está claro que es una cuestión de prioridad. O sea, está claro que ante esta inactividad presupuestaria pues hay unas prioridades y está claro que pagar esos dos meses a ese personal no es una prioridad ahora mismo porque hay otras prioridades que se defienden del gobierno. Pues que se explique, y si os lo habéis explicado. A mí, como no soy interino de la enseñanza, pues claro, realmente supongo que, no sé, pero esto es un agravio comparativo grave y que además que nos deja pues un poco a la cola de los derechos, ¿no? Entonces da pena que un gobierno del Partido Socialista apoyado por un gobierno de izquierda pues esté en esta situación. ¿Quieres hablar del Día de la Región? Bueno, pues... A Cuenca, vete a Cuenca, venga a hablar. Sí, bueno, pues yo creo que en esto del Día de la Región pues a mí me gustaría tener pues dos visiones, ¿no? Una visión a corto plazo que efectivamente pues tenemos el problema de la falta de presupuestos, tenemos el problema de una región que debería tener más políticas de solidaridad, de lucha contra la desigualdad, porque en eso estamos a la cola. Hemos mejorado porque más o menos pues para hacer una idea de lo que ha sido esta región desde la autonomía pues he estado echando un vistazo a la variación de la renta per cápita de los castellano-manchegos y entonces pues empezamos en el año 82 la autonomía en una situación baja, tuvimos un despegue hasta el año 95, 96, luego ahí hubo un estancamiento no tanto porque no creciera la renta sino porque creció la población, Castilla-Almancha fue de las regiones que más población creció y eso la gente que nos esté viendo de la Sagra o del corredor de Lenares pues lo entiende porque se vino a vivir y eso era porque las condiciones de vida en la región pues eran favorables porque el precio de la vivienda Madrid era disparatado y entonces pues bueno mucha gente se trasladó a la región. Luego tuvimos la época negra del PP y eso está muy claro porque hay estadísticas que lo dicen muy claramente que Castilla-Almancha fue la región que salió más perjudicada en los recortes en educación en bienestar y en salud y esos son datos y cifras oficiales que son incontestables y además pues se multiplicó la deuda que ya era enorme se multiplicó la deuda por dos o tres y ahora pues estamos en una situación de estancamiento de un resumen de la región te he dicho de la celebración del día de la región pues mañana celebración del día de la región de todos los años de la historia de la región pues es un día de fiesta y que se nos va al tiempo ya lo invito a la gente a que se lo pase bien si es que celebrar el día de la región significa eso y no hacer una reflexión de la historia de la comunidad autónoma y de la perspectiva pero que nos continuamos hasta mañana hablas tú solo pues eso es lo que es importante que mañana la fiesta claro ya te tenemos el martes que viene pero Fernando tiene razón también en su repaso de esta comunidad no ha sido como otra Fernando también hemos sufrido los mismos avatares que muchos o sea la crisis ha afectado a todo el mundo con lo cual ha afectado a esta comunidad y hay otra mucha desafortunadamente no hemos sido como en una comunidad privilegiada como Cataluña o Canadia que cuando negocia los presupuestos siempre son ese el que le falta somos un voto el que le falta para hacer el presupuesto y podríamos recibir más bueno estamos ahí en medio no somos muy significativos en ese sentido con lo cual es un papel que tenemos que asumir y mira que hemos tenido ministros sí hombre sí que es cierto que asistimos a este día de la región mañana que además es el ecuador de la legislatura salvo que se decida lo contrario supongo que no y es cierto que llegamos a una crisis política que no habíamos llegado en otras ediciones porque había una mayoría absoluta bien del Partido Socialista bien del Partido Popular y esta es la primera vez que yo creo que llegamos a un día de la región con esta crisis que estamos además comentando en los últimos minutos de este programa que es la crisis presupuestaria y por ende política y estamos a la expectativa pues de ¿cuál es el mensaje el presidente de la mañana? a lo mejor nos da alguna noticia sobre alguna conversación con Podemos Carolina día de la región bueno el día de la región pues yo creo que es un día para sentirnos orgullosos de lo que somos de donde venimos de nuestros pueblos de nuestra gente y de también un día para reivindicar y para trabajar para conseguir una región una Castilla-La Mancha mejor y sobre todo más fuerte y que no tengamos que conformarnos año tras año con ser con mirar desde el vagón de cola como otras comunidades autónomas pues sí que han despegado a mayor velocidad en creación de empleo de recuperación económica y sobre todo mañana voy a estar en Cuenca en el acto institucional del gobierno regional y voy a estar súper expectante a ver qué nos dice el presidente del gobierno a ver qué nos explica espero que no nos anuncie ningún otro plan que no llegue a ningún lado fíjate los dedos a ver si los cruza de la espalda y espero que dé alguna explicación a los ciudadanos y que se ponga a trabajar de una vez que yo creo que Castilla-La Mancha lo merece nos veremos ahí mañana también nos felicito a todos los castellanos manchegos y que mañana pasen un buen día y a los partidos representados en las cortes no solamente al del gobierno sino también a los que están en la oposición lo que ha dicho Carolina que se pongan a trabajar que se pongan un poco a la altura de los castellanos manchegos que a pesar de todo seguimos aquí todos dando el callo y sacando la región adelante y a ver si es posible que salga delante un presupuesto y una legislatura y si no pues que se den opciones a ver qué es lo que nos dice mañana en Milano García Paje pero esperemos que ya haya alguna respuesta después de estos de estos 15 días en blanco que nos hemos tirado me toca bueno pues estamos a punto de que sea las 12 de la noche con lo cual estamos casi ya a punto de entrar en el día de Castilla-La Mancha 34 años de estatuto y mi recomendación sería que la gente se parara un poco a pensar además de que lo celebres tú en Cuenca y yo en otro lado pero es igual lo vamos a acelerar seguro todos la aceleración paralela yo estaré en otro sitio por circunstancias personales pero sí que pediría que la gente un poco interiorice la situación es decir somos una región que tú si no que es de tercera y es verdad y estoy de acuerdo pero es que también creo que no hay una identidad de región no hay una identidad Castilla-La Mancha desde los austrias antes de desde 1691 que se crea la provincia de entonces de Castilla bueno lo que era entonces es La Mancha hemos ido no no La Mancha La Mancha luego vino Castilla-La Nueva con es un invento no quiero decir que hemos sufrido quita y pon o sea lo último lo último de lo último es que nos han sometido a lo acepti nos han quitado Madrid yo personalmente me cuesta me cuesta asumir como castellano manchego residente y ahora ya de digamos pues lucho por donde vivo me cuesta asumir una Castilla-La Mancha a mí me cuesta a nivel personal otra cosa es que yo entiendo que el tema administrativo y por una serie de circunstancias en su momento se tomó esa decisión pero me cuesta mucho entender que Guadalajara esté más próxima a Albacete que a Madrid por ejemplo pues me cuesta y yo creo que de esas cosas sabríamos o deberíamos hablar en algún momento y no te voy a decir nada Chema porque igual se te ocurre a ti y el próximo día lo traes nos falta un himno aquí todo el mundo tiene himno yo he visto al obispo de Asturias cantando morena tengo que coger la flor el obispo de Asturias cantando el hino de Asturias aquí no hay himno es decir ese tipo de cosas las tenemos que hacer que mirar en español tampoco tenemos letras no, bueno, no pero aquí tenemos letras no te lo silvan no te imaginas al obispo de Asturias tengo que subir ta, ta, ta de la Junta de Comunidades el único servidor que hoy decía ha sido Paje para terminar bueno, yo creo que es un día para poner el valor el trabajo y el sudor y el esfuerzo que ha hecho mucha gente de esta región yo sí me considero Castellano Manchego creo no sé será por la diferencia de generación o porque cuando uno nace aquí y se forma aquí y puedes crear aquí tu proyecto de vida pues sí me siento Castellano Manchego orgulloso de mi tierra pero sabiendo que hay que seguir luchando y trabajando para sacar mucho más porque somos una tierra que antes era tierra de paso entre la capital y el sur o para ir al norte y estamos luchando y seguimos luchando por ser una tierra en la que aquí se establezcan proyectos se establezcan proyectos y lógicamente tenemos que seguir todavía luchando mucho más por ello nunca se ha avanzado tanto esta región están nuestras cinco provincias aunque con algún matiz de territorio que haces y hablando de Cataluña miedo me da lo dejaremos para otro programa pero nunca se había avanzado tanto en esta región como se ha hecho en democracia como se ha hecho en estos 34 años de democracia a esta tierra hay que quererla la gobierne quien la gobierne yo lo que pido por favor es que hablemos bien de nuestra tierra la gobierne quien la gobierne estemos unos estén otros nos gusten más nos gusten menos tenemos que hablar bien de nuestra tierra porque tiene muchos y muy buenos productos tiene de verdad es que creo que tenemos un potencial increíble en Castilla-La Mancha y le tenemos que sacar adelante estamos desde el gobierno de Castilla-La Mancha por parte del Partido Socialista se está luchando por crear más empleo por traer más industria por generar riqueza porque los que vienen se queden y creo que es lo que tenemos que hacer y remar todos a una por supuesto trabajar sí, Carolina el presidente trabaja sin descanso 24 horas al día de los 7 días de la semana hay otros por favor no interrumpir no, no, no sí, sí pero la interrupción siempre ya veo que es monótona perdona están trabajando el presidente trabaja 24 horas al día 7 días a la semana otras presidentas trabajaban me parece que era un día y medio a la semana pero yo lo que sí que quiero hacer y voy terminando Chema es felicitar a los premiados del día de Castilla-La Mancha mucha gente se lo merece pero cuando uno da una condecoración siempre tiene que elegir y elegir entre personas siempre es difícil felicitar de verdad personalidades asociaciones fundaciones empresas cooperativas hay incluso algunos de nuestros restaurantes y familias creo que es bueno creo que ahí se va a ver representada mucha sociedad castellano-manchega y nosotros respetamos que haya partidos que haya colectivos que no quieran ir pero nosotros sí los vamos a acompañar nosotros vamos a acompañar a todo Castilla-La Mancha mañana muchas gracias nosotros nos vamos feliz día a la región sean lo más felices que puedan mañana por supuesto más que nunca Antonio González Jerez buenas noches hasta la semana que viene Carolina Budo muchas gracias Orlena Miguel gracias Iñaki Arrasio viva Castilla-La Mancha viva Castilla-La Mancha Santiago Espera un placer buen día buenas noches volvemos la semana que viene si nos dejan hasta la semana que viene chau Gracias por ver el video.